Pasta de chacharachachacheros, de characheros de aquí y de allá. Pasta de chachar a día y noche, con esa racha de chachacha, con esa racha de chachacha. Del cielo bajo un pintor, para pintar tu hermosura. Del cielo bajo un pintor, para pintar tu hermosura. Y al ver un bicho tan fiero, se le hizo agua a la pintura. Y al ver un bicho tan fiero, se le hizo agua a la pintura. Se le hizo agua a la pintura. Murga, pucha que sos divertida. Murga, la que nos hace bailar. Murga, si cantamos todos juntos. Murga, que te va a contagiar. Murga, pucha que sos divertida. Murga, la que nos hace bailar. Murga, si... Murga, mi headacheso. Me Pillós. Murga, mi-i rehabilitationo. Murga, mi-i cloù. Gracias.